Corre en casi las tres y media Corre te niña, hoy me vienen a ver Al escenario y con lo que vela en estos tacos No, pero cuenta huevona quién es Y las pelucas brillan La coleta prendía en su corse La diva y le una camilla Consultorio del alma pa' calmar la sed Primera vez un poco asustado ¿Qué voy a hacer después? En mi noche y en mi vida El avanza y mis pantalones se encienden llamas El fuego llega despacito y nos distrae Nos envuelven las llamas Ya que tu boca se abraza en mi boca Nadie sabe ni guardará Esta memoria rosa Y nos distrae el fuego No sé por dónde ir Valparaíso, supernova urbana Las luces no se apagan Me voy a morir Suena la música Las luces no se apagan El incendio goza Sincero, sincero, sincero Oh ¡Gracias por ver el video!